Espíritus, materialicen Débiles hijos perdidos Abrí los ojos, déjame ver tu sexo Las mentiras deben desaparecer de la faz de la tierra ¿Se puede hablar con los muertos? Yo conozco a alguien que se llama Víctor ¿Y todos estos números? ¿7, 8, 9? ¿Cuántos son? Camino a tu lado, me uno a tu sombra La muerte se produjo por asfixia durante un encuentro sexual violento, como las anteriores No sé por qué lo hago Ella miente, siempre miente Tengo esa misma sensación de estar siendo devorada por dentro Por una fuerza incontrolable Es un hombre muy peligroso, no quiero que te le acerques Te voy a matar, si lo encuentro rondándote Su corto tiempo ha terminado Lo último que verás serán dos pinos movidos por el viento Después morirás Déjala partir Mi elegida Te estamos esperando Quarto tiempo ha terminado Quarto tiempo ha terminado Si lo encuentro